Mírame a los ojos que este minuto quiero hablarte de amor Ya he esperado tanto para hablar de esta ilusión Sé que no te lo esperabas pero así es mejor Porque yo no puedo detener mi corazón Que me está pidiendo que te bese por favor Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada Para confesarte mi deseo Dime que no quieres, si no quieres O dime que si puedes y me tienes A tu lado pa' quererte siempre Y si no quieres no mija Eduardo Nieto Con eso recuerda que en un segundo No puedo perderse sola Por eso no quiero que te vayas por favor No me veas con esos ojos que tú eres mi sol Y no es que yo quiera aprovechar esa canción Pero necesito que me beso Pero necesito que me beses por favor Dame un besito, mira que me estoy volviendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro Ya me estoy robando tu mirada Para confesarte mi deseo Dime que no quieres, si no quieres O dime que si puedes y me tienes A tu lado pa' quererte siempre